En medio de una fría y gris tarda en Guadalajara, las chivas tuvieron una escueta despedida por parte de su afición. Y es que poco más de 2.000 seguidores del rebaño, en su mayoría barristas, se dieron cita en el entrenamiento a puerta abierta que los de José Cardoso tuvieron para despedirse de ellos. Y es que la realidad del rebaño no es nada alentadora. No clasificaron a la liguilla y en medio de una crisis de resultados, enfrentan uno de los retos más grandes en su historia. Sin embargo, su afición, por lo menos la que fue a despedirlos, está ilusionada con un buen papel en Emiratos. El equipo de chivas ha demostrado que puede más que una nación, entonces yo digo que sí le van a poner muchas ganas. Que den su máximo esfuerzo y van a luchar por obtener ese campeonato. Inclusive, dicen que le pueden jugar de tú a tú a cualquiera. Sí, sí tenemos para aturarle a equipos grandes. Solo es de que nuestros jugadores se la crean y se metan en la cabeza de que se puede sacar. Sí, a todos, el que sea, el que se le ponga enfrente, los vamos a destruir. Y algunos más aventurados se ven festejando el 22 de diciembre. ¿Por qué no? Sí, los he visto jugar muy bien, la verdad. Chivas ha tenido buenos partidos. Yo por mí digo que hasta finales que queden campeones, pero pues ahora sí ya quedan ellos las ganas, el sacrificio que pongan en la cancha. Y siempre y cuando, o sea, siempre y cuando le metan, nosotros vamos a estar agradecidos con ellos como siempre. ¡Oh! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Chivas al Mundial! La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. ¡Señoras y señores, estamos listos! Opa Libertadores de América. Gran final este domingo. 2PM 11AM Pacífico por Telemundo.